Ana, ¿qué situación se le ha presentado a usted? ¿Usted fue al médico a chequearse ese golpe? ¿Cuál es el nombre de ese señor? ¿Quién con? ¿Dónde localizarlo a él? En el sector en Sánchez Libertad. ¿Es la primera vez que él la maltrata, que él la agrede así? Él me ha estado acosando, pero no me había maltratado y ayer fue que me hizo eso. ¿Otras veces la ha acosado? ¿Qué hace él acosado? Borracho, que me persigue cuando yo me voy para mi casa. ¿Él la enamora? Sí, yo le digo a él que no lo quiero y él me persigue. ¿Pero en qué término usa él? ¿Qué palabra? ¿Usa palabra agresiva, obscena? Él me dice que porque yo no lo quiero. Y me dijo ayer que si encontraba a alguien en mi casa, lo iba a matar. O sea, él amenazó de esta manera. ¿Usted teme por su vida entonces? Sí. ¿A quién responsabiliza usted? A él mismo. Sí, me llega a pasar algo. ¿Qué iba a agregar? ¿Eh? ¿Qué iba usted a agregar? ¿Qué otra cosa? No, no. ¿Qué le pide usted al Ministerio Público? ¿Qué usted le pide? Que lo metan preso. Porque a gente así, a cualquiera, hacen fracasar. Yo ayer, hasta después que grité, cuando él me laigó ese puñal de la comida, porque imagínese, no puedo hacer mano. ¿Él le tiró una puñalada? Él le tiró el puñal para la comida que yo estaba comiendo. Ah, él le tiró el puñal, el puñal encima de la comida suya. Sí. ¿Usted la tenía en la mano, la comida? Sí, yo estaba comiendo porque yo trabajaba en una banca, y yo estaba comiendo. ¿Y esto es a la banca? A molestarme. ¿En qué banca? ¿En qué lugar? En el Sánchez Libertad. Ok. ¿El nombre de usted? Ana Alicia Pimentón. Ana, ¿cuál es el nombre de ese señor que le agredió? Cinco de Nobles. Ok. Gracias por ver el tiempo.